El 2 de febrero de 2022, casi a la medianoche y luego de un intento fallido, se aprobó con votos de las y los diputados del Congreso Nacional el nombramiento del procurador y subprocurador de la República. Moción presentada por el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, quien compartió las hojas de vida de los iluminados minutos antes de proceder con la juramentación. Una vez aprobada la moción, se dio luz verde y se juramentó a los nuevos defensores del Estado de Honduras, esto sin respetar los procedimientos legales y al estilo de los que más criticaban. Que no pase de nuevo. Ley para la elección en segundo grado de servidores públicos.